Hice el paso, la transición de lo manual a lo digital, ¿no? Muy bien, porque inclusive no existía ni el Word ni nada de esas cosas. Existía un programa que llamaba DOS, el Sistema Operativo DOS. Y yo recuerdo que cuando estaba en el RCE nos mandaron a hacer un curso de DOS a la Universidad de Medellín. Lo pagó el RCE en ese momento. Claro que sí. ¿Nombres de profesores que le hayan enseñado? Sí, claro. Entonces estaba posada, pero no era periodista. Ella era, creo que filósofa, pero un periodista que todavía vive, José Jaramillo Alzate. Me enseñó radioperiodismo. Aprendí radio con un profesor que todavía vive, se llama Francisco Velázquez. Radio 2 con otro profesor que todavía vive, se llama Samuel Mira. No siendo yo de una era muy audiovisual, tuve un profesor excelente en cine y en producción audiovisual que se fue luego para Europa, Álvaro Ramírez. Lo recuerdo muchísimo. Tuve un buen profesor que también fue director de noticias de RCE, Arturo Giraldo, en Periodismo 1. Luego tuve una señora que fue periodista del mundo, que ya murió, doña Eugenia. Eugenia Giraldo, creo que se llamaba ella, si mal no estoy. Buenísima periodista, fui alumno de Juan José Hoyos, que fue editor del tiempo aquí, que todavía vive. Tuve un excelente profesor, que lo recordaré siempre por su mirada crítica de las cosas, Alberto Aguirre. Correcto. Que yo creo que fue el mejor periodista de opinión, creo no equivocarme si digo que ha sido el mejor periodista de opinión que ha tenido este país. Muy bien. Mucho mejor que cualquiera otro, que Daniel Samper, que Antonio Caballero, que cualquiera otro de los grandes medios que hay aquí en Colombia. Fíjese usted. ¿Y se ha vuelto a encontrar con ellos? Bueno, con Francisco Velázquez sí, que recordamos muchos momentos agradables, con José Jaramillo, Balzate, creo que... Y hablar un poco del periodismo. Sí, hablamos del oficio, y bueno, y tuve un profesor muy bueno en ética que se llama Isabel Carvajal, que yo admiro mucho. Y uno en composición española que se llama Julio César, todavía vive Julio César Estrepo, y que yo creo que fue aquel que nos marcó esa mirada que uno debe tener para redactar cosas, historias, pequeñas historias. Y cuando nos hemos encontrado con él es muy agradable porque en lo personal lo admiro demasiado por ayudarnos tanto a tener soltura en la redacción, aunque eso solo se logra con la práctica, con hacerlo todos los días, en fin. Claro que sí.